El mexicano que sea inteligente no confía en el sistema político, ni en el sistema judicial, ni en el sistema económico, bueno, ni en su señora va a confiar. Yo creo que el INE, bien o mal, había logrado cierto nivel de eficiencia, de credibilidad, y más o menos de no partidos políticos, como en los directores que ha habido en el INE, eso es cierto, que son reconocidos por la sociedad, pero ahora parece que el INE, pues todo el mundo lo vulnera, el presidente, los partidos, fulano, ¿qué pasa con el INE? ¿Cómo queremos un INE? Esa ha sido, yo creo, una campaña orquestada desde la oposición para facultarse en que solamente tienen que ganar ellos y si pierden, es un fraude. Lo que nos hace falta es actuar. Actuar. Bueno, y es que además el INE ha hecho muy poco también para evitar que meta más el crimen organizado. Ahora. Deja participar y sube ahí lo peor. Ahora. Porque antes estaba un poco blindado, vamos a llamarle así. Claro, no está como está ahora en seguridad, que llevan 130 candidatos. Ayer oí la cifra. Ese es el tema también, o sea, ¿cuántos han asesinado aquí con el sexenio López Obrador? Y en este proceso ya va una decena. Sí, sí, claro. Tan solo en enero, ¿cuántos han matado? Y el sexenio López Obrador, ¿cuántos han matado? Y el sexenio López Obrador, ¿cuántos han matado? Y este gobierno supuestamente humanista mexicano, esa es la seguridad democrática que brinda. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal!